Hola que tal amigos y amigas y a toda la afición del baloncesto profesional de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Es un gusto saludarlos hoy que precisamente estamos arrancando la segunda mitad de este año 2020. Un año 2020 de muchas complicaciones, de crisis, pero también de oportunidades. Y esas oportunidades hoy la Liga Cisnova LNVP las toma como propias para el regreso en esta temporada 2020, que comenzaremos el próximo 10 de septiembre. Quiero comentarles que haremos un regreso seguro, con protocolos muy definidos y haciendo un gran esfuerzo con los equipos que ya reconfirmaron su participación para salvaguardar el espectáculo, pero la fuente de empleos de miles de personas que ya convergen en esto que es el básquetbol profesional de nuestro país, en esta industria que hemos creado a lo largo de 20 años. Jugadores, entrenadores, directivas, cuerpos técnicos, aficionados, medios de comunicación, patrocinadores y gente en general que tiene que ver con todas las actividades que se desarrollan durante la temporada de esta liga. Quiero comentarles que estamos preparándonos para llegar a todos los hogares de nuestro país a través de la Televisión Nacional Abierta a partir de este año. Es una gran oportunidad y sentimos que estamos muy cerca de lograrlo para estar en tu casa, para estar en tu hogar y que puedas disfrutar de los partidos con toda tu familia. Este año nos hemos preparado con un protocolo pensando en jugar sin público en nuestros recintos. Sin embargo, en los estados y en las ciudades de la República Mexicana, donde se permita el aforo con público presencial, vamos a dar oportunidad de que así sea. Así que estaremos haciendo un modelo híbrido en donde se permita de recibirlos a todos ustedes los aficionados y en donde no se permita por las condiciones de salud, lo haremos de manera a puerta cerrada. No obstante, estaremos aprovechando en una mayor capacidad nuestras plataformas digitales para la transmisión de los partidos y la televisión local regional y ahora nacional. Es un gusto para mí confirmarles esta temporada 2020 en donde estamos haciendo un gran esfuerzo toda la familia LNVP, pero que seguramente juntos venceremos. Les mando un gran saludo a todos ustedes. Estaremos en contacto a través de las plataformas digitales y a través de la información que cada semana estaremos difundiendo tanto la liga como los equipos participantes y mandarles un abrazo. Cuídense, quédense en casa, que Dios los bendiga.